Empezamos con esta noticia que nos va a servir de introducción, que es la que está llegando a España. En España se están enterando de lo que está ocurriendo en Argentina, con las nuevas medidas que tomó Milley en contra del Ministerio de la Mujer, de esta forma. Milley completa el cierre del Ministerio de Mujeres, acusado de imponer una agenda ideológica. Esto es cierto, Milley lo dijo desde el primer momento, que uno de sus ideales, dentro de su mandato, es acabar con las imposiciones ideológicas por parte del feminismo y la ideología de género en general. Bueno, ¿qué pasa? La gente lee esto y automáticamente a lo que se traduce, que de hecho esto es algo que yo vi en mi Discord, en mi server de Discord, la gente me estaba preguntando, ¿se acabó la violencia de género en Argentina? ¿Se eliminó la ley de violencia de género? ¿Cómo funciona esto? ¿Para qué sirve el cierre del Ministerio de las Mujeres? Y vuelve a levantarse la misma pregunta y es, ¿pero el gobierno de Milley no había cerrado ya el Ministerio de Mujeres? ¿No era que desde su mandato este ministerio ya no existe? Efectivamente, no existía como ministerio, pero seguía existiendo como subsecretaría. Lo que quedaba en pie hasta ahora era la subsecretaría de políticas contra la violencia de género. Ahora lo vamos a leer más específicamente. Pero empiezo con esta noticia porque es introductoria. El gobierno de Argentina anunció el cierre definitivo del antiguo Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, o sea, el Ministerio de todo menos de los hombres, bajo el argumento de que la anterior administración lo utilizó con fines políticos partidarios para propagar e instruir una agenda ideológica, contratar militantes y organizar charlas y eventos. El actual presidente, Javier Milley, ha cargado en reiteradas ocasiones contra este tipo de instituciones y de hecho uno de los grandes ejes de su mandato consiste en reducir el tamaño de la administración pública, achicar el Estado. En su intento por quitar también los organismos politizados, el Ministerio de Mujeres pasó a tener rango de subsecretaría dentro de justicia el pasado mes de diciembre, pero ahora se ha procedido a su eliminación definitiva. Según el gobierno, existía una superposición de competencias y un gasto imposible de justificar. Dinero que al Estado argentino no le sobra, apostilló el Ministerio de Justicia, donde asegura que la anterior estructura contaba con más de 800 empleados. Además, el gobierno de Javier Milley alegó que ninguna de sus acciones concluyó en la baja del índice del delito, sino que, por el contrario, el pueblo argentino fue testigo de su sesgo ideológico en la defensa discriminatoria de las víctimas. Esto me parece maravilloso, esta frase. El pueblo argentino fue testigo de su sesgo ideológico en la defensa discriminatoria de las víctimas. Lo que te está diciendo grandes rasgos es que no solo no baja el índice del delito, sino que desprotegía a la mitad de las víctimas que no iban de acuerdo al sesgo ideológico que estaban buscando imponer. Acá te habla de que, según el Registro Nacional de Feminicidios del país sudamericano, los asesinatos dispararon en 2023 un 10,6% hasta un total de 250 víctimas directas. El dato se acercó al pico registrado en 2019 cuando hubo 260 víctimas. Las cifras no cambiaron. Cuando cambiaron fue por integración de nuevos conceptos al concepto de feminicidio, donde empezamos a entender cosas como el feminicidio vinculado, por ejemplo, que entran dentro de víctimas de feminicidio. Por ejemplo, decirte, si mi ex mata a mi nueva pareja, siendo una forma de violencia de un hombre contra otro hombre, mi nueva pareja es contabilizado como víctima de feminicidio. Y esas cifras se utilizan posteriormente para justificar nuevo gasto público. Es un del círculo que conocemos muy claro. Perdona, aprovecho para decir que ese tipo de medidas se están queriendo llevar a España. Me refiero a lo de aumentar el número de víctimas porque para las feministas nunca hay suficientes víctimas porque viven de las víctimas. Entonces, hay nuevos partidos feministas que están surgiendo que están pidiendo que se contabilicen como feminicidio cualquier tipo de crimen cometido de un hombre a una mujer. Cualquier tipo de crimen. Crímenes, por ejemplo, que sea por la calle por robo, una mujer que no conoce, lo que sea. Exacto. Bueno, ¿y esto en qué se traduce? O sea, ¿de qué manera han terminado por cerrar todo lo que comprendía el Ministerio de Mujeres? Entonces, con esto, que es de acá de donde surge la confusión con la ley de violencia de género. Y es, el gobierno de mi ley disolvió la subsecretaría de protección contra la violencia de género. Esto no quiere decir que se elimina de la tipificación penal la violencia de género. Aviso, aviso. Ahora voy a entrar en qué es lo que faltaría cambiar para que esto sucediera, para que esto realmente fuera así. Pero bueno, la titular del organismo, Claudia Barcia, presentó la renuncia luego de que le informaban que cerraba la subsecretaría. La subsecretaría de protección contra la violencia de género, la subsecretaría, perdón, presentó esta mañana su renuncia luego de que le comunicaron que ese organismo dejaría de existir. Acá cuentan un poco su nota, pero tampoco igual. La cuestión es que anuncia que renuncia porque se cierra la subsecretaría. La renuncia se marca en un contexto de posibles despidos en la subsecretaría y en programas. Con esto quedarían sin funcionamiento programas como el Acompañar, la línea 144, entre otros. Pequeña traducción. La línea 144 es el 016, ¿sí? En grandes rasgos. Y el plan Acompañar era un plan que, interponiendo una denuncia por violencia de género, da igual contra quién, la sustentabilidad que tenga, si era cierta o no era cierta, si terminaba archivada, sobreseída o absuelto el acusado, da exactamente igual. Recibías un monto mensual durante seis meses que era prácticamente lo único en Argentina sujeto a la inflación. O sea, era lo único que aumentaba al mismo ritmo que aumentaba la inflación. Claro, ¿qué pasa? Esto duraba seis meses. Y entonces, ¿cuál era el mecanismo? La gente volvía a denunciar al mismo tipo, a otro, da igual. Cada seis meses denunciaban. Y de hecho, hace unos días se volvió a viral un vídeo de una mujer a la que le preguntaban en la calle sobre su opinión sobre las medidas de Milen y decía que Milen le sacó todo, que le sacó lo del trabajo, que le sacó la violencia de género. Y claro, nadie entendía un carajo de a qué se refería la señora. ¿Cómo que le sacó la violencia de género? O sea, a lo que se estaba refiriendo, muy probablemente, es que le sacó el subsidio que cobraba por haber interpuesto una denuncia del tipo que sea. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado realizaron una acción este mediodía para denunciar la situación de los trabajadores. Tras la noticia de la renuncia de Barcia, extendieron un extenso comunicado, emitieron un extenso comunicado. Este hecho representa un enorme retroceso no solo para el movimiento feminista y de la diversidad, sino en la institucionalidad de género en nuestro país, dejando por primera vez desde 1992 fecha de creación del entonces Consejo Nacional de la Mujer, sin organismo responsable de la ejecución de políticas públicas que promuevan una vida libre de violencia, sin discriminación y en pos de la igualdad. ¿Esto significa que a partir de ahora todas las mujeres que sean víctimas de maltrato no van a tener ningún recurso de ayuda al que acudir? No. Significa que simplemente no va a estar a cargo de una subsecretaría específicamente dirigida a eso y que, como bien estaban diciendo desde el Ministerio de Justicia, hay, como le decían, competencias sobrepuestas. Es decir, lo que en realidad debería haber sido competencia del Ministerio de Justicia lo estaba tomando esta subsecretaría. Esa es la única diferencia que va a haber. La diferencia que se da es que todo lo que pasa va a estar en una subsecretaría específicamente dirigida a protección a las mujeres, ahora lo engloba, quien debería haberlo englobado toda la vida y que en realidad debería ir un paso más allá y que estas ayudas fueran indistintas en función del género. Acá vamos a ello. Lo que hicieron fue... Antes de que continúes, quiero comentar, es que me ponen... No te puedes imaginar de la mala hostia que me ponen la hipocresía que tienen esta gente, la hipocresía de la mierda de feminismo que tenemos. Eso de promuevan una vida libre de violencia sin discriminación y en pos de la igualdad. Para esta gentuza, sin discriminación quiere decir discriminando a los hombres. O sea, ¿cómo pueden tener tan tan tarjeta? ¿Cómo pueden ser tan asquerosamente falsos? En serio, es que me sorprende. O sea, es que me parece alucinante. Por eso son tan cobardes, son incapaces de refrendar sus ideas cara a cara. O sea, porque saben que son basura. Joder, es que solamente los puedo considerar así. Son basura. O sea, la gente que discrimina a los otros, ya sea por su sexo, por su orientación sexual o por su etnia, son basura. Y es lo que pasa con estos. Que además es un oxímoron en sí mismo. Porque si me estás hablando de Consejo Nacional de la Mujer, no me puedes estar hablando de sin discriminación. O sea, o una cosa o la otra. Claro. Consejo Nacional ayuda a víctimas. Ok, sin discriminación. Pero si ya me estás diciendo que es para la mujer y para todo el resto no, estás discriminando a todo el resto. Exactamente igual que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. O sea, el Ministerio de lo que sea, vamos a ponerle también Ministerio del Tronco de Roble para que incluya lo máximo posible menos a los hombres. Por cierto, por ejemplo, para poner esta superetiqueta... Ay, perdón. Te he cortado la mitad de tu discurso. Lo leemos después en los superchats, porque si no voy a perder el libro y estoy muy concentrada. Vale, vale, vale. ¿Qué ocurre? Sacaron todo el dinerito que era específicamente para los planes dirigidos a mujeres, y dijeron, a ver, pero esto en realidad debería atenderlo este otro ministerio. Es la competencia de este ministerio. Entonces, saquemos a la mierda esto y los fondos que sean necesarios lo vamos a dirigir acá, que sí contempla a todas las víctimas. Me parece lo lógico, ¿no? Bueno, para las feministas obviamente no. Eso está claro. Pero bueno, vamos de vuelta. La explicación oficial. Después de un riguroso estudio se detectó que existe una clara superposición de funciones entre distintas agencias gubernamentales. Y que esto implica mantenimiento de estructura de edilicia y de empleados muy difíciles de concretar. Del área de la subsecretaría se traspasaron, ni siquiera es que despidieron, se traspasaron más de 800 empleados. Por este motivo, se decidió ordenar y eficientizar el servicio y se le quitó la jerarquía de subsecretaría con el objetivo de optimizar recursos y superposiciones. Además, también están aclarando que por la ley de convenciones internacionales, algunas de las tareas del primero ex ministerio y luego de la ex subsecretaría de políticas contra la experiencia de género, se cumplirán en el marco de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Otras pasan al ámbito de la Secretaría de Justicia, ambas dependientes del Ministerio de Justicia. O sea, no es que automáticamente Argentina queda exenta de feminismo y nos salimos de todos los tratados internacionales de los que formamos parte y se eliminan todas las leyes de género sin necesidad que pasen por el Congreso para derogarlas. No, no es eso. Las leyes en favor de las mujeres, exclusivamente en favor de las mujeres, siguen existiendo. Para que dejaran de existir tendrían que pasar por el Congreso y tendrían que aprobarse la derogación. Y es que además, antes de que eso pudiera ocurrir, para que pudiera ocurrir eso, Argentina tendría que salir de todos los tratados internacionales como el de la CEDAO o como el de Berendo para, que es como decirte, el convenio de Estambul en España. Estas convenciones a las que Argentina adhirió en su momento obligan a Argentina a tener leyes de protección específicas para mujeres que no pueden desaparecer así como así. Entonces, no, no desapareció la tipificación penal de violencia de género, no desapareció el agravante por feminicidio donde matar a una mujer es peor que matar a un hombre, no desaparecieron las leyes por las que se quiere luego aplicar barbaridades como la violencia vicaria igual que está aplicada en España donde se protegen a los niños víctimas de hombres y se desprotegen a los niños víctimas de mujeres, no está cambiando nada en el plano de la realidad más allá de que sacaron estos programas específicos y van a dirigir esos recursos al Ministerio de Justicia. No desapareció el feminismo, no desapareció la ley de violencia de género, no desapareció el concepto de violencia de género, no desapareció el trabajo de la gente que trabajaba en el Ministerio de Mujeres, no pasó nada de todo eso. Lo que sí puede llegar a ser positivo es a que se dedicaba al margen de todo esto que está en la excusa seria con la cual luego quieren justificar el resto de barbaridades que hacía el Ministerio de la Mujer. ¿Y qué cosas hacían? Bueno, pequeño ejemplo. Vamos a ello. A ver, sorpréndeme. A ver, ¿dónde lo tenemos? Acá. ¿Dónde lo tienes? Escándalo y marcha atrás con el catering de 51 millones de pesos del Ministerio de la Mujer. En el día de ayer se había dado a conocer que el Ministerio Nacional que conduce Elizabeth Gómez Alcorta en su momento había contratado por seis meses un sistema de coffee break y catering por 25 millones de pesos con ampliación por otros seis meses por un total de 51 millones de pesos? ¿Qué más? Esto sería el cambio para los que somos europeos y no sabemos cuánto valería. 1.200 pesos un euro. 1.200 pesos un euro. Ay, qué complicado. Vale, vamos, vale. ¿Tienes que dividir 51 millones por 1.200? Sí, sí, por eso digo qué complicado. Bueno, pero venga, vamos a ello. Mucho dinero sobre todo para Argentina que los estándares no son los mismos. Otra de sus joyitas. Cartoon Network levantó la serie de Dragon Ball Super por una denuncia del Ministerio de Mujeres. Hicieron cancelar Dragon Ball. Madre mía, 42.000 euros en catering. Bueno. 42.000 euros en catering una denuncia interpuesta por el Ministerio de las Mujeres para que el Cartoon Network saque Dragon Ball Super. ¿Bien? Urgencias, obviamente, porque Dragon Ball Super claramente es una serie profundamente machista. ¿Ves? El organismo de la provincia de Buenos Aires acusó el famoso anime por violencia simbólica en uno de sus capítulos. Bien. Y ahora lo más reciente. Caso seguro. Sandra Petovelo, que es la ministra de Capital Humano, encontró una posible estafa en el Ministerio de las Mujeres. La acción penal apunta a un contrato firmado por el exorganismo en noviembre de 2021 durante la gestión de Elizabeth Gómez Alcorta. Y ahora se está investigando dentro de la causa que investiga Alberto Fernández, el expresidente. Así que, y bueno, terminamos con esto. Que es parecido al artículo que leíste hace un rato, Juanma, del hombre deconstruido que aparentemente era un maltratador por ligar con mujeres. La inédita condena a un hombre que hacía chistes machistas con sus colegas. ¿A dónde fue ser redirigido el hombre? Al Centro Integral de Varones en la Ciudad de Córdoba, dependiente del Ministerio de Mujeres en su momento. ¿Cómo nos quedamos? Pues, bueno, se ve que el dinero o sea, es que da la impresión de que me recuerda cuando Homer Simpson en un episodio se convierte en el jefe de los basureros y decía, me dejaban firmar con un sello, ¿sabes? que explicaba, claro, se gastaba el dinero en cualquier cosa que le daba la gana porque, claro, a él no le costaba absolutamente nada ese dinero. Y aquí lo que se siente es lo mismo, o sea, es dinero que se ha gastado en caprichos y en cualquier cosilla porque no se valora. No se valora en absoluto. Entonces, lo que veíamos es que el 144, el plan a acompañar y todos esos ministerios eran como la excusa importante, seria y perfectamente válida para sostener el Ministerio de Mujeres. Y ahora dijo Milei, no, ¿saben qué? Vamos a la verga todo lo que tenga que ver con lo que en algún momento haya sido competencia del Ministerio de Mujeres. Vamos a tomar estas tareas, vamos a tomar estas necesidades de apoyo a víctimas al Ministerio que le corresponde, que es al Ministerio de Justicia y no les vamos a dar platita a ustedes particularmente para que se lo gasten en censurar Dragon Ball o en pagar un catering de 51 millones de pesos. Eso es lo que ocurrió. Única y exclusivamente esto. Mañana igual si tu ex jodida te quiere poner una denuncia por violencia de género puede, eso no cambió.